¡Masivo! ¡Masivo! Me cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zu! 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 Me cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear Va bailando caliente Del pali de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zu! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Así vamos, brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no voy a tener Canta la suela, canta la suela Go, go, go! Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Que wow, controlándome Vamos con el ritmo Cintura, rodilla al piso Va y pasa el limbo Listo está como, como pa, como pa, como pa ruñar Pa' pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como pa, como pa, como pa ruñar Pa' bailar lo caliente, de pali y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo, se ajuste Que me tiene loco, está a soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Para arriba no la deje Su, 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 su Se que mata la mano en esa espada Y llegan llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando un lingo De barita fuerte en la esquina Y el palmo se nací Todos llegan por el ritmo Porque el viento está como como pa', Como pa', como pa' Where a papás a la caliente Pa' toda mi g чер ¡Sígh г uma! No favorece el sol Tu bronceado y el calor Que encima No puedes estar mejor Su, su, su O dierek está como como pa', Como pa', como pa' ¡Sígh g uma! Ba' baila lo caliente De pali y de frente Nouyu No favorece el sol Tu bronceado y el calor Tú eres tan mejor Su, su, su Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más D-d-dari yanqui, yo Más, más, más Más, más, más Masivo D-dari yanqui, yo, yo, yo